Una vez más me dejas aquí Me quedan tus besos, tus dulces recuerdos de este loco amor ¿Qué nos pasó? Porque se perdió el amor Tus fuertes palabras, tus suaves miradas, mil noches de amor Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, vinquiste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste, tú nunca pensaste que yo diría adiós Ahora vas sola, buscando en las calles Caricias y besos que ya no tendrás Ahora vas sola, muy triste y muy sola Buscando en el viento palabras de amor que ya no tendrás Música Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste conmigo, vinquiste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste, tú nunca pensaste que yo diría adiós Música Ahora vas sola, buscando en las calles Caricias y besos que ya no tendrás Ahora vas sola, muy triste y muy sola Buscando en el viento palabras de amor que ya no tendrás Ahora vas sola, simplemente sola Ahora vas sola, simplemente sola Buscando en el viento palabras de amor que ya no tendrás Música 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 No dejo de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en compartir contigo El sueño loco de amar No sé cómo decir, que junto a ti no sé mentir Porque es eterno el suspirar, de solo verte caminar Despertar en tu piel y encontrar el sabor que nos brinde el amor hasta el amanecer Música En tu dulce mirar, un ángel quiere escapar Música Y encontrar en tus brazos ternura y calor y estrecharte a mi pecho con loca pasión Despertar en tu piel, despertar en tu piel, cada amanecer Junto a ti despertar, despertar en tu piel, con un nuevo sol Música Música No dejo de pensar en tu sonrisa, en tu mirar, en compartir contigo Música El sueño loco de amar Música No sé cómo decir, que junto a ti no sé mentir Música Porque es eterno el suspirar, de solo verte caminar Música Despertar en tu piel y encontrar el sabor que nos brinde el amor hasta el amanecer Música En tu dulce mirar, un ángel quiere escapar Música Y encontrar en tus brazos ternura y calor y estrecharte a mi pecho con loca pasión Despertar en tu piel, cada amanecer Música 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 Yeah, yeah Mucho frío en la avenida Una sombra bajo el pájaro Que se mueve lentamente Esperando un galán Que lo invite a soñar Oh yeah Pero aquí no pasa nada No hay borrachos en el barrio Ni siquiera el policía Que esta chica Hoy me viene a cobrar La renta Solo el humo del cigarro Ahí estará Y este viento frío Su cuerpo abrigará Y la sombra de papel Se tendrá que resignar Esa noche no llegó El dinero pasó a dar Y esa noche no, no, no llegó Ni un galán que la piel le quiera comprar No, no, no Ningún alma con el morbo que la mire caminar A la dama Que se esconde tras sus ojos de cristal Y hace tiempo Mucho tiempo Nadie se ha atrevido a amar No, 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 no no llegó Pero aquí no va a tomar No, 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 no no Y o no la otra O sea, no, no no Y esa sombra de papel se tendrá que resignar Esa noche no llegó el dinero pa' su hogar Y esa noche no, no, no llegó Ni un ala que la piel le quiera comprar No, 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 ningún alma con el borbo que la mire caminar A la dama que se esconde tras sus ojos de cristal Que hace tiempo, mucho tiempo nadie se ha atrevido a amar No, 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 esa sombra que se mueve bajo el paro y sin triunfar No, 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 no Parece mentira, no puedo creer Que hoy otros brazos te brinden placer Creí en tus palabras, lo puedo aceptar Que como un idiota, me fui a enamorar Me he quedado solo, triste y sin tu amor Desde aquella noche, que dijiste adiós Te dijeras mía, que tú me amarías Que nada en el mundo, me separaría De ti, de tus ojos, o de tu forma de besar De ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre, nena, recordar Me siento tan solo, sin alma y sin luz Te sigo insistiendo, volverlo a intentar Cuando te recuerdo, comienzo a llorar Porque de tus labios, no puedo escapar Ni de ti, ni de tus ojos, ni de tu forma de besar De ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre, nena, recordar De ti, de tus ojos, o de tu forma de besar De ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar Por ti suspiro yo siempre, por ti suspiro yo siempre Siempre por ti yo suspiro de él al regresar Vivo ausente entre las calles sin su voz Vago solo para respirar su amor Un suspiro Y en el alma De emociones que aún conservo para ti Juega el viento desafiando al corazón Y mis pasos han perdido la razón Y siguen fuertes En mi mente Los momentos que yo guardo de ese amor Y estoy solo Perdido y solo Voy bordando Tu silueta de mujer Y estoy solo Y estoy solo Plato y solo Reteniendo estos momentos de mi piel Pero sigo en pie Pero vuelvo a ser Un loco enamorado De tu voz De tu miel Y estoy solo Siempre solo Siempre solo Y estoy solo Y estoy solo Perdido y solo Voy bordando Voy bordando Tu silueta de mujer Y estoy solo Y estoy solo Plato y solo Y estoy solo Reteniendo estos momentos de mi piel Pero sigo en pie Pero vuelvo a ser Un loco enamorado Un loco enamorado De tu voz De tu piel Pero sigo en pie Pero vuelvo a ser Un loco enamorado De tu voz De tu piel Pero sigo en pie Pero vuelvo a ser Un loco enamorado Un loco enamorado De tu voz De tu piel Y estoy solo Siempre solo Estoy solo Una cama fría Un invierno cruel Tal vez Y mil fantasías Que guarde de ayer Yo abriendo mis manos Cuando preguntan por mí Hace mucho tiempo Que el dolor Habita en mí Que he pasado mil locuras Que la distancia no cura Sin ti 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 Quien rompió la nube De mi soledad total Quien dejó caer la gloria Con tanta ansiedad Y mis pasos Y mis pasos Y mis pasos Y mis pasos Seguí, seguí Seguí, seguí Seguí, seguí Y aprieto mis manos cuando preguntan por ti Hace mucho tiempo que el dolor habita en mí Que pasaron mil locuras Que la distancia no dura Y mis pasos firmes sobre el viejo corredor Yo me aferro al viento para sentir tu calor Que por ti llegué a soñar Y que hoy me duele despertar sin ti Sin ti, mi amor, sin ti Una cama fría Una nube rota La melancolía Y su cruel derrota Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, mi amor, sin ti Que yo he olvidado gran parte de ti Han pasado tantas cosas Que no recuerdo como reír Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Pero a quién le puede importar Pero a quién le va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a mirar Pero a quién le puede importar Pero a quién le va a interesar Si nunca más te vuelvo yo a besar Y es que a veces A veces Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Música Pero a quien le puede importar, pero a quien le va a interesar Si nunca mas te vuelvo yo a mirar Pero a quien le puede importar, pero a quien le va a interesar Si nunca mas te vuelvo yo a besar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Y ha pasado tanto tiempo que, que he olvidado gran parte de ti He pasado tantas cosas, que no recuerdo como reírme Pero a pesar de todo, siempre trato de seguir Aunque a veces, a veces me acuerdo de ti A veces me siento solo, me siento muy mal A veces quisiera reírme, pero me pongo a llorar Es que a veces, a veces me acuerdo de ti Pero a quien le puede importar, pero a quien le va a interesar Si nunca mas te vuelvo yo a besar Pero a quien le puede importar, pero a quien le va a interesar Si nunca mas te vuelvo yo a besar Pero a quien le puede importar, pero a quien le va a interesar Si nunca mas te vuelvo a acariciar Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Y es que a veces, a veces me acuerdo de ti Música Busco un instante para estar juntos los dos No volverá el tiempo atrás y lucharé hasta el final por ti Yo solo quiero una caricia y mucho amor Que tengas tú para mí y que me pueda enloquecer así En el silencio de esta oscuridad total En lo sobrenatural de este seno maternal es amor Oh sí, el amor Música En mi silencio solo vivo para ti Que tienes tú para mí y que me pueda enloquecer así Voy recogiendo a cada paso ese calor Que tienes en tu mirar, en tu dulce caminar corazón En el silencio de esta soledad total En lo sobrenatural de este seno maternal es amor Oh sí, el amor Música 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 Descubrir lo que un buen momento puede hacer por ti Y encontrar la mujer de gran sonrisa angelical Música 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 Por estas calles junto a ti, el tiempo no podrá borrar Todo el amor que te ofrecí Bien sabes tú, que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor, porque hoy me muero Sin tu amor, y al regresar, sabrás por qué nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel, toda esa magia de mi querer La noche es una inquietud Que no he logrado superar, mis ojos cristalinos son Por no tenerte al despertar Bien sabes tú, que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor, porque hoy me muero Sin tu amor, y al regresar, sabrás por qué nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel, toda esa magia de mi querer Y al regresar, sabrás por qué nunca olvidé Bien sabes tú, que no podría vivir sin ti Que necesito de tu calor, y al regresar, sabrás por qué nunca olvidé Tu risa, tus labios, tu piel, toda esa magia de mujer De mujer, de mujer De mujer De mujer Yeah De mujer De mujer De mujer Música Toda una noche, sentado en el bar, pidiendo una estrella, venga a consolar, mas todo fue en vano, y triste quedé. Música Mis ojos vacíos, de tanto llorar, mi alma se escapa, se quiere librar, de este cuerpo, golpeado por tu soledad. Música ¿Y tú dónde estás? Yo escucho tu voz, que un ángel me diga, lo que debo hacer, que me pierdo, me enredo, sin tu querer. Música Música Y vuelvo a sentir, el frío de tu voz, de ese amargo adiós, que provoca, un vacío, en todo mi ser. Música ¿Y tú dónde estás? Yo escucho tu voz, que un ángel me diga, lo que debo hacer, que me pierdo, me enredo, sin tu querer. Música 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 Te amo Llevo tanto tiempo en este lugar Que ya puedo salir y hasta puedo entrar Yo he visto tantas cosas que no le puedo creer Al tipo que nos habla desde la TV Quiero gritar lo que no puedo decir Y un policía golpea mi libertad Por eso no, 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 no te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí Los fantasmas mueren al amanecer En cualquier rincón, calle, con u hotel Yo tuve una amiga que nunca la vio llegar En plano decidió irse para otro lugar Y es que tengo tanto tiempo Yo ya sin ti que me estoy acostumbrando, nena A morir, por eso no No te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí A alguien le interesa que me porte bien Para poder decidir quién es quién Música 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 Camino por las calles Buscando una sonrisa Buscando una sonrisa Y todo lo que veo son caras hechas brisa Camino sin sentido buscando el olvido Alguien me recuerda Alguien me recuerda que estoy aquí metido Por eso por favor, sácame de aquí No te vayas a ir por eso por favor, sácame de aquí Por eso no, 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 no te vayas a ir Por eso por favor, sácame de aquí A alguien le interesa que me porte bien Para poder decidir quién es quién Cierra tus ojos, nena Para poder soñar Cierra tus ojos, nena Para poderme amar Que no te besan los muros fríos De esta gran ciudad No sientas miedo ahora De entregar el corazón Abre tus alas, mira Que alguien busca tu amor No te atormentes más la vida Y busca la felicidad Hay cosas en la vida Que nunca olvidarás Tu mágica sonrisa Se fue en la oscuridad Cierra tus ojos, nena Para poder soñar Cierra tus ojos, nena Y aprende a perdonar Música Hay cosas en la vida Que nunca olvidarás Tu mágica sonrisa Se fue en la oscuridad Cierra tus ojos, nena Para poder soñar Cierra tus ojos, nena Y aprende a perdonar Cierra tus ojos, nena Para poder soñar Cierra tus ojos, nena Para poderme amar Que no te besan los muros fríos De esta gran ciudad No sientas miedo ahora De entregar el corazón Abre tus alas Mira Que alguien quiere tu amor No te atormentes más la vida Y busca la felicidad Hay cosas en la vida Que nunca olvidarás Tu mágica sonrisa Se fue en la oscuridad Cierra tus ojos, nena Para poder soñar Cierra tus ojos, nena Y aprende a perdonar Cierra tus ojos, nena Ven y aprende a gozar Necesito un detalle Para poder vivir en las calles salvajes de esta fría ciudad Necesito un consuelo para poder amar y perdonar Necesito buscar en la oscuridad La otra parte de mí que aún no puedo encontrar Necesito llegar Necesito ganar Necesito algo para soñar Necesito algo para volar Necesito amor Amor al despertar Necesito algo para soñar Necesito algo para volar Necesito amor Amor al despertar Amor al despertar Acariciando las banquetas Verme volar Verme volar como cometa Amor al despertar Las alturas Verme volar Necesito algo para volar Necesito amor Amor al despertar Acariciando las banquetas Verme volar Verme volar Verme volar como cometa Necesito ser fuerte para sobrevivir en las calles sangrientas de esta sucia ciudad Necesito ser libre, libre como el sol Necesito algo para soñar, necesito algo para volar Necesito amor, amor al despertar Necesito algo para soñar, necesito algo para volar Necesito amor, amor al despertar Necesito amor, amor al despertar